Hola amigos. Como canal de análisis rosa, estamos de vuelta después de mucho tiempo, seguiré brindando noticias sobre el contenido y los jugadores que amas. No olvides darle me gusta al video y verlo hasta el final para apoyarnos. Halil Ibrahim Sayan ganó popularidad con la serie Emanet, que se transmitió en la pantalla del canal 7. La actriz, que se asoció con Slatul Koglu en las dos primeras temporadas, mostró determinación para continuar con la serie después de la partida de Turcoglu. Aunque esta decisión divide a los fanáticos de Emanet en 2, los ex espectadores dicen que solo lo vieron gracias a Halil Ibrahim Sayan. Halil Ibrahim Sayan ha ganado gran popularidad en los últimos años, especialmente en las redes sociales. El actor, que se metió en el corazón de sus fans tanto por su actuación en la serie como por sus rasgos físicos y explicaciones, sigue en los primeros puestos entre los actores masculinos de los que más se habla en las redes sociales desde hace dos años. El apuesto actor, que continuó con su éxito incluso sin Sila, se convirtió en uno de los recién llegados a Turquía. Tener un éxito tan estable en las redes sociales también ayuda al actor a anunciar la serie Emanet a un público más amplio. Emanet es una serie diaria que atrae la atención no solo en Turquía sino también en el extranjero. Con la popularidad de Halil Ibrahim Sayan, los nuevos episodios de la serie Emanet, que llegaron a una amplia audiencia en el extranjero, no se han transmitido durante un tiempo. Los desastres sísmicos que sacudieron Turquía se sucedieron uno tras otro, y se reveló que más de 40.000 personas perdieron la vida. En un ambiente donde había más de 100.000 heridos y millones de personas sufrían, Los canales de televisión pararon sus series. Las buenas noticias para los fanáticos de Halil Ibrahim Sayan se dieron en las cuentas de redes sociales de la serie Emanet. Se espera que la serie comience a transmitirse en canales de televisión que están tomando medidas para normalizarse. Se compartió que la serie Emanet también estará en la pantalla la próxima semana. Esta noticia hizo felices a los fanáticos de Emanet y Halil Ibrahim Sayan. Ha habido tantos eventos malos en el país que el pueblo turco necesita esta serie para distraerse. Las noticias del terremoto molestan a todos, pero dado que la vida continúa, tenemos que volver a nuestro antiguo orden de alguna manera. Necesitamos más proyectos de actores de renombre mundial como Sila y Halil. ¿Cómo crees que va la serie Emanet sin Sila? ¿Deberían estos dos participar juntos en el nuevo proyecto? Espero sus comentarios en la sección de comentarios. Nos vemos en los próximos videos. Adiós.